Ser ortodoncista me ha hecho demasiado feliz. Soy una trabajadora incansable. Yo creo que mi motivación diaria es levantarme pensando en lo que quiero llegar a ser, en lo que voy a ser. Hola, mi nombre es Caterina Alzate, soy especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar y soy fundadora y directora creativa de la marca Kamedicalapare. Caterina Alzate, la verdad, es una mujer que la mueve una palabra gigante que se llama la pasión. Soy la esposa más feliz, soy la mamá más orgullosa del mundo. Soy bailarina de ballet que me encanta, me fascina. Creo que siempre trato de encontrar como la solución cuando algo me agobia. Yo nací sin ver por el ojo derecho, entonces pues al tener solamente un ojo, pues yo empecé ya cuando maduré a pensar qué iba a hacer si de pronto al pasar de los años, pues el ojo izquierdo me empezaba a fallar. Digamos que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero ese fue como lo que a mí verdaderamente me inspiró a tener un emprendimiento que hoy ya es una empresa pues como alterna. Realmente mi historia empieza desde que soy ortodoncista, desde que empecé a estudiar ortodoncia, terminando ya en décimo semestre. Cuando empezamos a hacer unas rotaciones por ortodoncia, ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería en la vida. Hay dos consejos que les daría, digamos, sobre todas las personas que están recién egresadas, la competencia está muy dura, que salir adelante es muy difícil. O el otro lado es que nos la pasamos viendo. Personas exitosas en redes sociales que juramos que tienen la vida perfecta. Yo creo que es importante entender que la realidad de todos es la misma simplemente a medida que vamos caminando o vamos formando historias distintas.